Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. A Basti, a Cumandaz, a Villa. A mí me voy a ir de progresista y para saber. Entre los que tengo, me voy a operar con máquinas. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Nunca tuvieron? Nunca, nunca, nunca. ¿Están acompañados por los técnicos de la Gobernación de Itapúa? Sí, también. Hoy voy a acompañarse con mi técnico de Gobernación Guaja. Hoy en adelante, con asistencia productiva. ¿Están contentos de mi máquina? Sí, recibimos una máquina trilladora de parte de la Gobernación. Es una máquina para la comunidad. Que hace mucha falta acá para toda la gente. Y fue un gran alivio para nosotros, para cosechar nuestro maíz y eso. Para la gente. Y le agradecemos mucho a la parte de la Gobernación. Y a todos los equipos que vinieron también con ellos. ¿Tienen mucha producción aquí? Sí. Tenemos mucha producción de maíz y producciones de bajo consumo para la gente. Esto va a facilitar mucho. Esto va a facilitar mucho para la gente, trillar todas las producciones para los pequeños. Y gracias al Gobernador, tenemos la máquina. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. ¿Expresidente que es del problema. Acá, con esta botonía y la hoja, aquí la ha fijado el del spray.